muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor skateboard que bueno pues en el unboxing en el vídeo de hoy vamos a dejar ya un poco de lado lo que es el universo star wars que es lo que más afecta mi canal y bueno bastante hemos tenido pues bastante batalla polémica y todo esto con la última noticia que salió de acolyte así que bueno pues ya subí un vídeo hablando del tema y que bueno pues que las paredes siguen encendidas incluso ahora existe un hashtag bueno pues de save the acolyte no hago si creo que ponía así que luego le echaré un vistazo bueno lo dicho dejamos esta voz de lado y nos vamos a centrar ahora mismo en DC sobre todo pues en el universo en el universo cinematográfico me quedo ahí un poco en blanco y bueno pues ya como he mencionado pues toca hoy unboxing bueno pues aquí detrás en esta estantería es donde tengo pues las figuras del universo DC arriba pues tengo de de precedentes de navidad bueno tengo los fungos también de DC y aquí bueno pues tengo en esta sección pues tengo aquí algunas McFarlane y todas las demás son las figuras que bueno pues a la figura que vamos hoy que bueno pues que es no es otra que es esta tenemos esta wonder woman que bueno pues que ahora hoy en día pues la línea que es muy famosa es la línea McFarlane 2 y que bueno pues la que tiene la licencia de tema de DC de multiverse pero bueno antes de que existiera McFarlane pues teníamos mate no que se dedicaba pues a sacar estas figuras que bueno pues que son un poco más pequeñas que las de McFarlane no tienen tanta calidad no no son tan buenas como las McFarlane pero en su momento pues es lo que había y bueno pues yo empecé a colisionarlo no antes de que existiera McFarlane ahí aunque no se vea pues tengo completa de la línea de escuadrón suicida tengo completa la línea de Batman contra Superman y tengo empezada la línea de Wonder Woman que bueno tenemos aquí a Steve Trevor tenemos aquí a la Wonder Woman a bueno pues a Diana Prince no como Amazonas y bueno pues ahora te voy a enseñar esta figura una de las cosas que también tiene característica no que tiene también bastante interesante es bueno pues lo vemos aquí detrás y es que con esta línea de McFarlane hay de McFarlane de Mattel pues no hay alguna McFarlane no que también te vienen esas figuras esas piezas va para completar y bueno pues crear una una figura final no colisionando los dos bueno pues aquí tenemos las cuatro figuras que harían que se pudiera componer y bueno pues se pudiera completar este Ares una cosa también interesante no como curiosidad que tiene esta línea es que tenemos este diseño de Ares que era el diseño original en el que iba a aparecer la película ya sabemos toda la polémica no que bueno pues con el tema pues de los Snyder Cut no que bueno pues que le quitaron mucho metalaje le cambiaron muchas cosas a Zack Snyder pero parece ser que luego se acabó descubriendo no que a Patrick Jenkins pues también en Wonder Woman le cambiaron todo el arco final no y bueno pues este sería la apariencia que va a tener un principio el personaje de Ares que bueno pues en la liga de la justicia Zack Snyder pues parece un poco más no a este a este área y bueno pues el de la película pues a mí no me terminó de convencer bastante entonces claro pues hay que completar estas cuatro figuras yo de momento tengo estas dos he cogido ya lo que tengo montado de momento para ponerle estas dos nuevas piezas que terminen con esta y bueno pues me faltaría por conseguir Hipólita y luego pues creo que también hay una quinta figura que creo que es Antíope que bueno pues que también te vienen con más armas para poder añadirle pues a este a este área y bueno pues tenemos aquí esta versión de bueno pues de Wonder Woman no pues de Gal Gadot no de esta Diana Prince bueno pues cuando llevas ese abrigo no cuando están pues yendo metiéndose ya en lo que es en el frente no en esa primera guerra mundial así que bueno pues después de esta introducción vamos a centrarnos más en lo que es la figura vamos a ver esas piezas buff se lo conectaremos a lo que tengo montado de Ares y todo eso lo veremos todos más en detalle vale pues aquí ya lo tenemos todo listo todo preparado y bueno pues voy a abrirlo y vamos a sacar pues tanto lo que es la figura de Gundermann pues como con sus complementos ahora que lo hemos sacado del blister sí que podemos ver más en detalle en qué consiste esas dos piezas buff que te viene uno pues te viene una pierna y te viene un brazo que como he dicho pues tengo el torso y la cabeza y bueno pues ahora cuando coja no cuando lo enseñemos más en detalle pues luego lo añadiré no pues aquí mientras grabo y bueno pues este complemento pues te viene la espada como siempre vamos a empezar con lo que son los complementos y bueno pues tenemos aquí la espada no la mata dioses de la película de guanderoman y bueno pues la verdad que aunque sea así pin que tal pues sí que se le ve los tiene bastante detalle no y lo bueno pues la pintura y el acabado pues a ver lo suficiente no para este tipo de figuras y luego ya sé que pasaríamos a las piezas buff no podemos ver aquí en detalle pues las partes de la armadura tenemos aquí el pie de Ares y también lo que mola es que Ares cuando esté terminado de montar se va a ver mucho más grande de lo que son las el resto de figuras no y la verdad que eso eso me gusta no que tengamos aquí a este dios pues que sean más enorme no y más grande que los que los humanos por así decirlo y bueno pues este es el pie y bueno pues podemos ver que va descalzo a ver si enfoca bien ahí se ve que se ve aquí los pies que va totalmente descalzo tiene armadura pero va descalzo y luego pues aquí tendríamos pues el que no pues aquí tenemos lo que es el brazo no vemos aquí pues la pieza donde luego pues se tendrá que conectar vemos aquí también la parte de la armadura que la verdad es que mola bastante y bueno pues la mano y bueno pues lo dicho ahora os enseño que lo tengo aquí preparado y esto es lo que tendría montado pues hasta ahora pues de esta versión de Ares que también me flipa muchísimo como se ve la cara así negre que sólo se le noten los los ojos impone bastante no pues como dios y bueno pues esto sería lo que tengo montado entonces ahora tendremos que añadirle un pie que si no me equivoco es este de aquí ahí está ya tenemos un pie montado está ahí un poco así a construir y bueno pues este brazo vamos a ver claro tengo que ir viendo a ver de cuál lado la verdad es que para montarlo y todo eso no tiene mucha dificultad ahora ya está montado ahora sí ya tengo montado tengo que estar sujetándolo porque si no se me va se me va a caer y ya está le he podido poner la espada y todo no que viene bueno pues tiene aquí un brazo ya colocado tiene la pierna alta no la contraria pues también pues está y bueno pues eso cuando consiga a hipólita pues ya podría colocarle la pierna que falta y el brazo que falta no ya tendría pues aquí la prácticamente la figura de ares montada y la verdad que está chulísima y bueno pues también por si queréis verlo así un poco bueno pues lo estoy poniendo las dos y podéis ver la diferencia de tamaño que llega a tener el ares con esta wonder one o la verdad que mola muchísimo a ver si consigo pronto a hipólita y bueno pues se terminó en construir este ares que me parece una auténtica pasada y bueno pues ya que estoy lo voy a enseñar un poco más de cerca para que lo veáis todo el tema de la armadura y todo como se ve y con su espada de aquí pues su única pierna que tiene de momento ahora sí ya es el momento de ver aquí más en detalle lo que es la figura de con de gomán que lleva pues el abrigo este que vemos que utiliza en la película que está bastante bien pensaba que va a ser más rígido y eso pero bueno al menos de este plástico de este maleable no por así decirlo que no es tan tan rígido y lo bueno es eso de que lo puedes abrir y se puede ver mejor en detalle lo que es el traje sí quiero decir que el traje lo que es la armadura de wonder woman y eso me gusta no como se nota ese metalizado vemos que tiene pues aquí el lazo de la verdad y bueno vemos que también tiene ahí está esta funda que bueno pues es para poder colocarle lo que sería la espada no y bueno pues ya que estoy aprovecho lo pongo y se lo dejo y ahí tenía la espada y guardada la verdad que mola mola como queda y lo dicho lo que es la armadura me parece que está muy bien no para ser este tipo de figuras lo que es el acabado la pintura y todo eso no se lo veo bastante bien aquí vemos también el tema de las botas y bueno pues aquí tenía esta esta protección no aquí los brazales los brazaletes que también son muy icónicos aquí de de cuando el gomán y bueno pues la cara en sí sí que es verdad que hemos gustado que le pusieran la capucha no que se lo pudieran quitar o se le pudiera poner no se le hubiese dado un puntazo y bueno pues el rostro pues que decirlo de esta de este tipo de figuras pues el rostro no llega a ser pues es muy bueno no por así decirlo para este tipo de figuras pues es más que decente no sé si podéis llegar a ver en algún punto no en algún en algún momento pues la cara de galgadotte ahí o algo pero bueno prácticamente pues tú ves que es wonder woman y bueno pues vamos a centrar también el tema de las articulaciones es la bueno pues la cabeza gira un poco pero no mucho no al ser pues esta pieza tan rígida no de lo que sería la la capa que la capucha que como he dicho que podría haber sido para poder quitar y poner luego pues tenemos aquí el hombro tenemos la articulación de bueno esta articulación también aquí desde el brazo tenemos la articulación del codo luego pues también tenemos la articulación de la muñeca luego aquí en el torso no sé si habrá si hay un poco de articulación aquí en esta parte de la cintura luego pasaríamos a las piernas tiene esta obertura tiene este giro de aquí tiene el giro así aquí también las rodillas también tiene y bueno pues ya por último sería en el tobillo bueno pues no me acuerdo cuánto me llegó a costar creo que lo acabé pillando por vinted o por guala por algo así no sé si serían 10 o 15 euros algo así bueno pues para una figura así pues para seguir completando ares y seguir completando esta línea la verdad que está bastante decente no yo lo veo lo veo bien por ese precio pues aquí tenemos a nuestra wonder woman en esta versión que ahora está bastante bien sí que creo que me ha gustado un poco más que de cuando vi la de la versión de amazon y bueno pues quitando eso que podrían haber hecho algo mejor lo de la capucha y alguna que otra cosa y bueno pues aquí tenemos a ares que bueno ya podéis ver la diferencia prácticamente de tamaño lo increíble que se ve ares y estoy deseando de verdad terminarlo para verlo ya completo tenerlo ahí de pie bien colocado porque aún no puedo tenerlo así al colocado y a ver si pues eso dentro de poco pues consigo esa hipólita que creo que la ha llegado a ver por amazon de eeuu o algo así y no está muy mal de precio la verdad así que bueno pues también tendré que conseguir a hipólita no para tener a todos los personajes de esta película de wonder woman que como he mencionado anteriormente no al principio del vídeo pues tengo completa escuadrón suicida tengo completa vamos a contar superman ahora estoy terminando de completar la de wonder woman me faltaría por último completar la bueno pues la última que sacaron antes de luego irse ya más farland que sería pues la de la de aquaman la primera película de aquaman que creo que también son cuatro personajes que bueno pues que los cuatro personajes tienen también en completa para montar pues esa criatura de la fosa no de ese bicho ahí marítimo y que bueno pues que ese sí que es verdad que los de aquaman estos me están costando muchísimo de conseguir y de encontrar y si hay alguno están muy muy caros así que veremos si acabo consiguiendo esa línea aunque pero bueno primero vamos a acentarnos en la línea de wonder woman sólo quedan dos figuras y bueno pues con eso ya completaría esa colección así que lo dicho pues intentaré traerlo lo antes posible y bueno pues poco más esto que añadir ya sabéis en la caja de comentarios para dejarme que os ha parecido esta figura conocéis esta línea de DC multiverse de mate no la conocíais preferís más farland os gusta más estas y consideres que está bien lo que es esta figura para coleccionar no no está bien que os parece el tema de bueno pues de que las piezas buff sirvan para construir a otro personaje como en este caso área y eso cualquier cosa que quieres comentar yo encantó a leerlos y que todo pues compartamos nuestras opiniones y que bueno que si os ha gustado este unboxing ya sabré que es muy bien este vídeo para que yo lo sepa y que bueno pues que abajo tenéis la opción de suscribiros para obtener uno de mis vídeos que subo de este contenido que tanto nos apasiona como ese mundo freaky bueno pues en estas cosas en el universo de DCs o todo pues el universo cinematográfico y el tema pues de coleccionismo no de esas películas así que nada muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo que la fuerza se acompañe